¿Tú y yo qué somos? ¿Qué somos de qué? Nosotros cada vez nos vemos más. Esta semana cuatro veces. Parece que seamos... ¿Qué? Eso. ¿Eso? ¿Qué? Dilo tú. Novios. Me has dicho tú, novio. Que si no quieres, no, ¿eh? ¿No quieres? Tú sí. Hay algo que no te he contado. Y otra vez aquí. En este silencio. En esta espera. En este no saber qué más decir. ¿Estás bien? ¿Qué? No puedo respirar. No puedo respirar. Esto no es nuevo. Se ha convertido en un trago recurrente. Lo hago justo cuando alguien empiece a importarme. Así que casi prefiero que nadie me importe lo suficiente demasiado a menudo. Es más fácil. Hace cinco meses, por ejemplo, también pasó con Jaime. ¿Y cómo? ¿Cómo vamos a hacerlo? Como hasta ahora. No va a cambiar nada. Pero claro que cambia. Jaime se marchó. Y yo he aprendido a entender a los que salen corriendo. A no juzgarles. Te entiendo. Voy a hacerme la prueba. Sí, sí. Pero estate tranquilo. No te has expuesto a ningún peligro. ¿Por qué estás tan seguro? Tengo carga viral indetectable. No transmito el virus. ¿Y eso cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Les digo que les entiendo. Que yo tampoco sé cómo reaccionaría si estuviera en el otro lado. Bueno, no miento, sí que lo sé. Yo me quedaría conmigo. ¿Ya vas? Me hago el duro. Pero cuando huyen me jode, claro. Porque me quedo sin ellos. Porque ellos se quedan sin mí. Y porque nunca sabremos qué habría pasado si yo no les hubiera tenido que contar esto que me pasa. Esto que destruye historias de amor prematuras. ¿Por qué no me las has contado antes? Con Marina, más de lo mismo. Pues porque antes no me importaba lo que pensaras. Ahora sí. Hay algo que no te he contado. Tengo VIH. Cuando se marchan, vuelta a empezar. A ver, tampoco es que esté buscando nada. O puede que sí. Quizás me engaño a mí mismo y sí que estoy buscando desesperadamente a alguien que sonría cuando se lo cuente y me diga No pasa nada tío, nada va a cambiar. Alguien que se quede conmigo. Cuando regresó, Rubén no me dijo que nada va a cambiar. De hecho, no dijo nada en un buen rato. Pero no está mal. Es un buen comienzo. No pasa nada. Pero no está mal. No pasa nada. Pero no está mal. No pasa nada. Pero yo no te he intentado. No pasa nada.